Música Hola mis queridísimos cazadores de zombies Aquí otra vez Como estarán viendo el titulo Vamos a hacer otra vez Un combo bueno Para jugar en el torneo Y antes de avisar esto Que el juego ha sido actualizado Y obviamente lo actualicé Y ha habido algunas mejoras Por decir como esto Esto no eh Vamos aquí Luego donde esta Stinky Creo que quitaron a la oveja Mejora 13 Ay no esta acá También ha habido esta en la tienda Lo que me gusto mucho eh Miren esto 64.90 Obvio no Prácticamente te estarías comprando todo Lotes Aquí están todas las ofertas Las plantas No hay nada Porque tengo todo Los recursos Y las mejoras Más bien creo que voy a hacer otra vez El hack para el miércoles Ya que el miércoles toca tutorial Pero bueno Vamos a lo que vinimos Partida gratis Contra Roeloto 1 A ver vamos a ver Si podemos ganar Obvio si Pero obvio no Wow Los malos piratas A ver a ver Ahorita vengo Ok Bueno amigos Acabo de probar un combo Que ahorita inventé Y va a hacerles el combo Que vamos a utilizar A ver esperamos un rato Oh no Ahora si Tienes 10 minutos Ok gracias Como ven Estamos en Octavo lugar Ahora vamos a jugar Otra vez Ya con el combo Ya Y les recomiendo este combo Porque te va a dar mucho Pero mucho Soles 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 Y soles Demasiado soles Es este Pomelo Enredadera Reluciente Patatapum Primitiva Bodebolera Y petaceta Y la explotadera Que obviamente Te la dan Si o si tienes que utilizar Bueno Primero tienes que plantar así Poner esto 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 Luego Enredaderas Ok Ah No 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 Espérense Vamos Y ponemos Una aquí Así Luego Ahí viene Y empezamos La guerra Toma Toma Y soles Y van Van a ir Plantando así Más aquí Otra acá Otra acá Más vuelvo De volar Una hilera Falta este 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 Vamos conformando Ya Por acá Por acá Luego podemos poner Uno en la casilla rojo Otro aquí Otro aquí Ven Te dan muchos soles En cualquier momento Ya llegamos a los 9.900 Y ya no se va a poder Recaudar más Vamos así Y otro aquí Tenemos muchos soles Luego Luego ya van Plantando más Y también Pueden ir Plantando Las Las Patatopomos Espérenme Debo Tomar la captura Ya está Para la miniatura Pues Son todos los zombies De mares piratas Cierto Bueno Pondré De mares piratas Aquí esto Cabo Ven Vamos bien En cualquier Pero una Patatopón Lo mató No sé Este por acá Ahorita ya llegamos A los 8.300 Soles A ver Esperamos Si está Nos soles Yupi Más Toma esto No está Lajeando el juego Perdón Amigos 9.900 Ven Ya no Ahora si Ya no se puede Recaudar Más soles Vieron Gente Donde sea Doctor Somi Pueden ir Poniendo Nutrientes Sea en la casilla Verde O en el cuadro Rojo Por si Aquí Miren Wow Toma Toma Estamos derrotándolo Aquí podemos Ponernos Esta Aquí los Los zombies Se vienen Por la hilera Del medio Así que Pueden ir Poniendo Patatopón O explotaderas También Así Toma esto Ven Otra vez Toma Otro Miren más Ahora voy A utilizar Para abajo Vamos Para mí Un 30 Más fuerte Es el de Popomuel Este domingo Si va a haber Tau Y va a ser De los mares Piratos Vamos a analizar El mundo Plantas Y todo Eso Los zombies Aquí No Listo Vamos bien Más Ya tenemos Dos patatopons Puestos aquí Le damos un 30 Ya Toma Uy Utilizamos Las dos Primero vino Zombie 6 Pero igual Hay que ponernos Por si acaso Uy Ahí vino Vino uno Ya vino uno Pero ya lo derrotamos Bueno Ya solo queda 20 segundos Toma Y toma Ahora pues Doctor zombie Si Ya le estamos Ganando Bonos Por 17 Mil Le damos La barrera 17 Ay que Doctor zombie Está muy molesto Ay Derrotó También Pero ya no Plante Porque ya Faltó 5 4 3 2 1 Y ganamos Amigos Vieron Este combo Me gusta Para mi Es como El combo Pero ese combo Al toque Gana 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 Continuar Una piñata Ok Amigos El hack Más bien Voy a ver A preguntarle A mis suscriptores Por privado Que hack Van a querer Porque hay muchos El de maestría Por si De maestría No hice nunca Ya está Listo Bueno gente Eso sería todo Espero que les haya gustado El video Si saben Suscríbanse Denle like Que no les cuesta nada Y gracias por los 143 Suscriptores Y suscríbanse A mi canal Y al team Illuminati De mis amigos Pablo Valencia Y Farigot Chao Cuídense Y nos vemos Con un nuevo video